Acá tenemos un video preparado, a ver si podemos ver. Sí, obviamente, acá stalkeamos a todo el mundo. Mirá, a ver, tenemos el video, mirá. ¡Ay, mira lo que es! ¡Es hermoso! Mirá, mirá esos movimientos. ¡Hace 40 años más o menos! Y queremos que lo recrees. Si te animás a recrearlo... ¡Uy! Vamos a recrear el video de Pestilindo. La misma coreo, la misma música. A ver. ¡Bien! ¿Están todos? ¿Lo tienen? ¡Difficilísimo! Vamos, vamos. ¡Todo! ¡Todo! ¡Bien! 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 ¡Brillante, brillante! ¡Impresionante! Igual que en aquellos años. ¡Qué bien nos salió! ¡Vamos de gira con esto! ¡Vamos de gira con el regreso de Pestilindo! ¡Te van a reconocer más con esto! ¡Mucho más! ¡Increíble! Él se dijo, te van a reconocer y enseguida alguien de la tribuna me dijo, Marley. Y me reconocieron. ¡Increíble! ¡Impresionante! Yo te diría que podemos salir de gira con todo esto. Con todo esto. Yo voy a preparar esto, entonces voy a preparar las fechas. Muchas gracias. Bueno, ¿en qué andábamos? ¡Bien!